Me he levantado esta mañana y he visto que Minecraft para el 2023 va a sacar un juego nuevo se llama Minecraft Legends y vamos a ver la reacción La música realmente empieza parecida, o sea, tiene una tonalidad a la de Minecraft Dicen los creadores de Minecraft Wow, esto parece que es la misma aldea que hemos usado siempre en Minecraft O sea, que se trata, ya no es que sean los creadores de Minecraft, sino que es de Minecraft, va el tema Wow, qué guapo ¿Qué es eso? ¿Qué es ese poblado? ¿Y eso que hay en medio qué es? Fijaos las cosas que tienen, eh A ver, luego si queréis nos paramos en ciertas cosas Vamos a ver todo Oh, piglins El Brut Madre de Dios ¡Qué guapo, tío! Ahora hablamos de las cosas, eh Ey, Galice Una laia azul Y una laia amarillo, eh Y una laia amarillo, eh ¿Qué es eso? Y una laia amarillo, que cambian el mundo forever Mira, todos juntos Ostras, con los esqueletos, los Creepers Ah, ostras, qué guapo ¡Qué guapo! Ahora, mira ¡Hala, gameplay! ¡Qué chulo! Mira, se ve ¡Hala! Mira, 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 mira Ostras Creo que hay ¡Wow! ¡Wow! A new action strategy game coming 2023 Ostras Unite the overworld Bueno, 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 bueno Estoy completamente alucinado Si queréis ahora podemos ir poco a poco viendo un poquito cada cosa, ¿vale? Vamos a ver por dónde empezábamos aquí Quiero analizar cada cosa un poquito A ver, aquí no hay nada raro Hay una vagoneta, una aldea Bueno, aquí me llama la atención, chicos Me llama la atención Las letras Las letras, si os dais cuenta Se parece mucho a los jeroglíficos que hay en las pirámides Y todo esto tendrá mucho sentido, ¿eh? Bueno, aquí vemos la imagen del poblado A ver, el poblado ¿Qué poblado es este, gente? Fijaos Fijaos O sea, es tremendo Esto que hay en el medio, ¿qué es? Y el poblado, las casas son súper raras Mirad, aquí se ve un... Esto es como un trofeo O una arma o algo ¿Qué es? Y fijaos como tienen puestas como las carpets Como las alfombras Son felices Están contentos Ostras, ¿no hay zombies ahí atrás? Sí, sí hay Hay zombies Hay aldeanorm zombies Que conviven con ellos Hay aldeanorm zombies Que conviven con ellos, chicos Se cae el trofeo Pero vuelve a subir, ¿eh? O sea, el trofeo Lo que llamo yo trofeo ¿Qué hay aquí raro? Bueno, mirad El portal está guapísimo El piglin guapísimo Guau ¿Y qué más hay aquí? Esto parece un banner Esto, acaban tirándolo Esto también se cae Que no sé si es lo mismo No sé qué significa Se vuelve a subir Vale, aquí tenemos Un ally azul Y un ally amarillo Que lo hemos visto luego En el gameplay, ¿eh? Ahora lo vamos a mirar Mucho mejor Bueno, 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 bueno Estas estructuras ¿Y esto? ¿Qué es esto, chicos? ¿Es otro portal? Y aquí abajo también hay otras estructuras En el fondo se ve Vale, y este somos, en teoría, nosotros Que tenemos un farol Yo creo El zombie villager Friendships Es decir, que nos vamos Con los creepers ahí al fondo Mirad los creepers ahí al fondo Los zombie villagers Los esqueletos que se ven ahora O sea Digamos que vamos a ir con Con las arañas Que se las escucha Pero no se las ve Estas criaturas De aquí son Parecen los Los iron estos Los copper golem Yo creo Se parecen muchísimo Y esto es la fortaleza De, bueno, bueno, bueno Mirad Vamos todos juntos Bueno, quiero ver Esos símbolos que son Chicos Querrán decir Esto es como un hombre Con unas antenas Una especie de calavera Aquí hay como un ally Parecido No lo sé No lo sé No lo sé Vale Gameplay Vale Es todo tipo Minecraft Pero con una perspectiva Como Como desde arriba ¿No? Y nosotros Evidentemente Somos el héroe Y tenemos que Ir con las hordas De todos los Es lo que me ha parecido Entender Mirad Mirad como se ve Aquí es un faro Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Qué interesante Gente Qué interesante A ver el gameplay Se ve un poco extraño Aquí hay un cerdito Se ve un poco extraño Mirad Cofres Aquí hay un ally Azul Que está construyendo Ojo, eh Ahí hay un ghast Azul A ver si lo consigo Parar Chicos Ahí va Lo había parado Ahí está Son como ghasts Azules Pequeñitos Luego tenemos Tenemos el ally Este Que está Bueno, estamos Nosotros como Construyendo Y bueno Aquí con las hordas Que llevamos A No sé Flechas Aquí Mira Estos son Son monstruos Extraños Que tienen como Flechas O algo Encima Los copper golems Los piglins Ahí corriendo Bueno, bueno Me recuerda un poco Es una mezcla Con muchas distancias Mitad Minecraft Dungeons Metad Minecraft Y se parecen a estos De conquistar Los sitios Tipo Warcraft Que hay que ir a por una base Tipo que hay que ir a por una base Yo creo que eso es de lo que se trata Yo creo que eso Es de lo que se trata Es 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 tremendo O sea, estoy flipado De lo que Acaban de sacar Mojang Así de la manga Se lo ha sacado Y Y bueno Yo creo que va a ser El típico juego Que hay que conquistar Ciertas Fortalezas Que tienes que crear Conseguir recursos Crear tus propias fortalezas Tus propios edificios Una especie de Warcraft Starcraft Un poco una mezcla Bueno, bueno, bueno Me interesa Muchísimo A mí los juegos de estrategia Son de mis preferidos Y no sé Espero que os haya gustado Este vídeo de reacción Ya sabéis que tengo una serie De reaccionando Las snapshots De Minecraft De Java Y bueno Esto es una reacción improvisada Porque me ha parecido interesante Ya sabéis que tenéis Un botón aquí Para suscribiros Que me va a ayudar muchísimo A crecer Y si no tenéis más vídeos Aquí Chao, chao Guau Os espero en mis series ¡Adiós! 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 ¡Adiós!